Y esta danza se baila en el mes de julio, en la rotonda de la Azucena, llamada también como auditorio de la mesa. Señoras y señores, al que ustedes tengan la oportunidad de visitar Oaxaca, y disfruten excelente en muchos países orgánicos, que sobrepacen en el año. Sus modernos chimán son sus chaparreras, sus penachos, el sombrero vaquero, sus almas, las escuelas relucientes. Hoy vienen a librar otra batalla más, con el objetivo de conquistar el cariño y el gusto del público, en el ruido sagrado. Vamos a medirle a Jaret para que pase, y mientras pasa Jaret, muchachos, tomen sus puestos de una vez, acarren sus lugares, porque vamos a ir a sorteo de una vez, señoras y señores. La barra de apoyo no pasa ahí, pero no va a acomodarse, puerta, puerta, vámonos, ahí está, el puestro de muerte saldando, se fue el Charay, quítese a lo que se lo traga, son los toros de la selección Feliciente. Vaya, señoras y señores. Jaret, cuelan luces, cuelan luces para que salga la banda, se abrió la puerta y aquí está, bárbaros señores, bárbaro almada, se tiene la vuelta la linda, chiquis arriba, soportando, aguantando, jugada, ve tu ruego, y hace el cambio, cambia la ruta, el espectáculo, aquí le va, que jugada, pancha, pancha, Selección, caliciencia de Fausto Ramira, es el batallero invencible, guerrero, se muestra, que agarró, que batalla, que poema, que jugada, espectacular, grandiosa y fuerte, bárbaro el cono, sigue recorrando, con un martillo hacia delante para el vaquero, trae la batalla bien sujetada, una batalla bien pactada, el muchacho sigue apretando abajo, entendiendo el estilo de esta ciudad. Jaret, cuelan luces, bárbaro almada, se tiene preparado, fuerte señores, ya está la salida, hermosa encadencia y el gramo lloro, que así le peleó a la vuelta, a la vuelta y vuelta, la vuelta matona, sigue arriba, se va, se queda, pelea, pelea, se va y se mueve, vaya, quítese la toma de generalidad, hermosa encadencia y el gramo lloro. El propietario de la galadería, prepara y apunta, va a disparar, se abrió la puerta y aquí está la salida, se llama onza, en un toro que reletea recio, y aquí está Panchito de Rosario, aprieta el pecho arriba, la onza, su podrido va cesando, al aumento, la temperatura está arriba, y el toro le sigue relleteando, los cierros puestos arriba, Panchito de Rosario, es un guerrero de Guadalajara, el que le pelea, le lucha, en una batalla grande, que merece aplauso, merece aplauso, y entre los riantes mágicas, los caporales rangeros, los de la escudería de la casaca roja, trabajan, acomodándole la sueste todo. ¡Vamos! ¡Vamos a ver la salida, venga, americana, y el toro de la selección caliciense, porta, aquí está, venga, americana, y el coda de Santa María, Chacotope, bien sentado, apacizando, le da viento, cambia la vuelta, a la vuelta, y, vuelta, la vuelta mató, ¡Sigue arriba el cora! ¡Manquia Torazo! ¡Manquia América, América Leyesa! ¡La América, América Leyesa! ¡Garra y se calla boca! ¡Viene lo basado en la media política! ¡Suelta dinamita! ¡Muy basado en los reparos! ¡Suelta la guerra por el hombre que había sentado! ¡Aguantando la batalla en la América, América! Tranquilo, tranquilo muchacho. Dejen que los caporales trabajen, dejen que los caporales trabajen. ¡Se abrió la puerta y aquí está la salida! ¡Salió este ejemplar! ¡Rápido y furioso en una vuelta maldita! ¡Viene el pianto hacia el piso! ¡Savieso se va! ¡Savieso pere! ¡Lucha! ¡En un toro de la América de la Regio! ¡Salvado al pico derecho! ¡Lo carga en el complejo! ¡Bárbaro! ¡Selección jeniciense! ¡Guerreros de Huacata! ¡Quien de error! ¡Quien de batalla que agarra en el vero centro! ¡El rápido y furioso! ¡Vaya, vaya, señores y señores! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está, listo! ¡Le cayó el lazo! ¡Viene otro! ¡Son dos efectivos! ¡Y aquí está! ¡Prepára la herramienta! ¡Prepara la bajada! ¡Santo, ponga suelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quien va de malo! ¡Vaya, caras de la vida! ¡Pure el voló! ¡Voló el vasito! ¡Vaya, bella, bella! ¡Vaya, corazón! ¡No! 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 ¡Verdes, bandas! ¡Ajol Dios mío! ¡Poderías, una sola pasión! ¡La Torana! ¡Y aquí está! ¡Salió el Ekeplar! ¡Ya lo descompuso! ¡No te vale! ¡Quíteselo, quíteselo! ¡Jesús bendito! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Fujar esa fuerza y poder! ¡Prespan en cierto modo! ¡Aquí están viniendo en el abono de los camotes! ¡Vamos a ver! ¡Vuelta! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Ábrele la puerta! ¡La salida de ese corazón! ¡Vino de la vuelta a la vuelta! ¡Antariego pelea! ¡Pelea! 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 ¡Sigue arriba! ¡Está peleando! ¡Este el cabo! ¡El cabo! ¡Cabo de la televisión! ¡Aquí está! ¡Antariego de los guerreros de Guaxaca! ¡Aquí lo castiga! ¡Aquí lo llora! ¡Se va y se queda y se acomoda! ¡Vaya señores y que llores! ¡Qué buena suena el Cristo! ¡Vaya señores y que llores! ¡Vaya señores y que llores! ¡Listo! ¡Pero dame! ¡Soy yo! ¡Y aquí está! ¡Patrón del aire! ¡Arriba! ¡Chabaco! ¡El vuelo en aire! ¡Aquí está! ¡Qué bárbaro señores! ¡Qué jugada espectacular! ¡Loca arriba! ¡Y lo debajo! ¡Es el campeón nacional! ¡Patrón del aire! ¡De selección caliciense! ¡Pero arriba! ¡Castigando fuerte reacción! ¡Panchito de Rosario! ¡De los guerreros de Guaxaca! ¡Y lo debajo! ¡Y lo debajo! ¡Luego! ¡Vaya señores y que llores! ¡Castigando de lado a lado! ¡Legue suplente sube pero! ¡Pero el muchacho! ¡Viva! ¡Es un guerrero! ¡Que pelea! ¡Lucha y avanza! ¡Qué jugada! ¡Qué madero! ¡De llenar corrida! ¡Con este patrón caire! ¡Vamos y rápidamente los lazos lógicos! ¡Vayó el primero! ¡Ese espectáculo Jaripeos es un deporte extremo! Señoras y señores Si les ha gustado el espectáculo de los toros de la selección caliciense y la palomilla guerreros de Oaxaca yo quiero escuchar ese aplauso de Tazoatlán de Segura y Luna ¡Sí señor! ¡Otra Diana muchachos! ¡Con todo respeto! ¡Vamos a chile que chapa! ¡Adiós! ¡Vamos a chile que chapa! ¡Vamos a chile que chapa!